Un juzgado, y tengo acá los nombres de los fiscales y los jueces que lo han considerado partícipe primario de asesinatos, de torturas, que como nos explicaba el juez, o sea, como que usted, o lo que entendió el juzgado que lo condena a cadena a propuesta, que usted sabía lo que pasaba y que con su accionar, filmando lo que firmó y cajoneando los expedientes, como entiende el juzgado que fue y los jueces federales que fueron, que usted permitió todo esto, usted entiende otra cosa. Todo eso es mentira. A mí me acusan exactamente de no promover acciones penales, ahora se lo voy a traducir, no promover acciones penales contra los militares y policías que cometieron delito en la lucha antisubversiva. No promover acciones penales significa no iniciarle juicio y encarcelarlo, en ese caso, a los militares y policías que habían cometido delitos. Eso es de lo que se me acusa. Como nosotros no los encarcelábamos a los militares y a los policías, ellos tenían un bill de indemnidad para cometer todos los delitos que quisieran, porque nosotros estábamos asegurando la impunidad. ¿Está clarito? Bueno, eso es todo mentira. Porque sobre 99 casos que está su firma y que usted se declara competente es por lo que lo están juzgando y lo condenaron a cadena perpetua. O sea que con su firma usted se declaró competente y ahora me dice que no era competente. No, no, no. No éramos competentes para juzgar a los militares. Sí éramos competentes, por ejemplo, para los habeas corpus. Los habeas corpus se tramitaban como se tenían que tramitar, nos contestaban que lo tenían detenido a disposición del Poder Ejecutivo y ya estaba. Estaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. No era, la justicia no podía entrar en eso. Romano, déjeme hacerle una consulta porque evidentemente la parte técnica usted la maneja muy bien. Los fiscales de Luca, Palermo, Vega, Santón y Rodríguez, que son los fiscales más reputados que tenemos en la provincia, y los jueces federales, Vento, Nacif, Parra, Piña, Furcade, González Macías, digo, es más de la mitad de todo el aparato colegiado que tenemos en Mendoza, lo consideran a usted partícipe necesario y responsable de esto. Antes de que me conteste con lo legal, digo, ¿por qué pasa esto si usted es inocente? ¿Por qué tiene todo el Poder Judicial en contra? Mire, el diario 1, ¿no es cierto? El diario 1, donde dice magistrados en una conferencia, donde el doctor González Macías, que me lo acaba de nombrar usted, está en una conferencia escuchando a Horacio Verbisky, segundo jefe de inteligencia montonera. ¿Usted cree que un señor que va a escuchar conferencias a Verbisky, que vino a Mendoza a hablar mal de Miret y de mí, puede ser juez de mi causa? Esa es la autoridad que usted me dice. La otra autoridad que usted me está mencionando es el doctor De Luca. ¿Usted sabe quién es el doctor De Luca? El doctor De Luca es el que dos veces desistió del recurso fiscal en la denuncia que hizo Nisman contra la presidenta argentina o expresidenta argentina por el pacto de Irán. Esa es la gente que usted me está mencionando. Yo insisto con algo porque me cuesta entenderlo. Usted me dice que no tenía competencia, pero usted ha sido juzgado por 99 casos donde en todos está su firma y su competencia. Entonces, evidentemente, usted tenía que entender cómo funcionaba todo eso. Usted está equivocado. La competencia para juzgar a los militares era de los tribunales de guerra. Nosotros nos declarábamos competentes cuando el caso era con los traductores desconocidos. Porque los militares no iban de uniforme, cuando iban por la zurda, obviamente, cuando iba todo clandestino, no iban de uniforme a secuestrar personas. Iban, iban, este... Nosotros ahora sabemos que eran los militares. Y no sabemos ni siquiera ni quiénes militares, ni cuáles eran, ni de qué fuerza. Pero así hacían los secuestros. Entonces, eran contraautores desconocidos. Entonces, nosotros nos declarábamos competentes porque eran contraautores desconocidos. Todavía no sabíamos que eran contra militares. Entonces, luego declaramos el sobreseguimiento provisorio que era esperar la causa hasta que aparecieran nuevas pruebas o comprobantes. Hasta que aparecieran nuevas pruebas o comprobantes. Pero eso no solo lo hacíamos en estas causas. Lo hacíamos también en las causas cuando los grupos subversivos metían bombas y no sabíamos quién era. Lo mismo, nos declarábamos competentes y hacíamos el sobreseguimiento hasta esperar que viniera nueva prueba y se identificaran los autores. Doctor, la última la voy a hacer y por ahí es la más difícil. Muchos habeas corpus pasaron por sus manos buscando gente, buscando a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, que hoy están desaparecidos y ni siquiera sabemos dónde están enterrados porque los militares son tan cobardes que no lo quieren decir. Y consideran, bueno, usted pudo hacer algo o quizás pudo hacer algo, quizás no, pero evidentemente no pudo o no quiso o no supo y esa gente ni siquiera sabemos dónde están sus cuerpos. ¿Qué le decimos a esos familiares hoy en día que por lo menos buscan los cuerpos para enterrarlos? Mire, yo le voy a decir una cosa. En esa época no se sabía absolutamente nada porque el accionar militar era clandestino. Esto de la clandestinidad lo explica la Cámara Criminal de la Capital en el fallo a la Junta de Comandantes. Usted no sabía. No sabíamos, no sabíamos lo que pasaba. Nadie sabía lo que pasaba. Usted no sabe dónde están los cuerpos, doctor. ¿Cómo voy a saber dónde están los cuerpos si yo no tuve relación con nadie, no tuve relación con ningún policía, no me vieron tomar café porque no lo hice con ningún perro ni con un sargento. No teníamos relación, nos abstraíamos de todo, de todas las autoridades. También nos abstraíamos de todas las autoridades políticas. No éramos jueces que estábamos entongados con los políticos como es ahora. No hay una sola persona que participó en esa época, una sola persona que por humanidad pueda quebrarse y decir los 200 muertos están en tal lugar. ¿Por qué me lo pregunta a mí si yo no soy militar? No era militar. Yo iba de mi casa al trabajo y trabajo a mi casa. Y yo no era militar, yo no andaba en ningún lado. Yo no conozco a la gente desaparecida. Conozco a algunos familiares que se acercaban, y muy poco, porque el fiscal realmente era un cuatro de copas. Nunca más, doctor, usted también puede decirlo. Pero claro que sí, nunca más. Y nunca más. Y no solo eso, porque el peor gobierno que existe, que es la democracia, es el mejor sin ninguna duda. La peor democracia es el mejor gobierno. Estamos de acuerdo, doctor. Muchas gracias. El ex juez federal, Otilio Romano, desde su casa cumpliendo prisión domiciliaria, hablando para Canal 7. Muchas gracias. Gracias.